Volumen, volumen Otro año que queda atrás, mil momentos que recordar Otro año, mil sueños más, he hecho realidad Los problemas vienen y van, al final todo sigue igual No hay montañas que puedan más que la voluntad Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a lograr Navidad, dulce Navidad, es malo, Dios mío, Dios mío Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya está aquí la Navidad Ven a cantar, ven a cantar, que ya llevo la Navidad ¡Feliz Navidad! 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 Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador. Cantemos todos alegres, porque el amor ha nacido. Cantemos todos alegres, recibiendo al Salvador. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tróspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tróspero año y felicidad! Que el año nuevo nos traiga, mucha unión y armonía. Que el año nuevo nos traiga, verdadera sabiduría. Que el año nuevo nos traiga, mucha unión y armonía. Que el año nuevo nos traiga, verdadera sabiduría. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tróspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tróspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Tróspero año y felicidad! ¡Feliz Navidad! 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 Mientras hay en la tierra un niño feliz, mientras hay una nea para combatir, mientras hay unas manos de trabajes de paz, un tranquillo de estrellas a la Navidad. Navidad, Navidad, en la nieve y la arena, Navidad, Navidad, en la tierra y el mar. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!